Yo creo que hoy en día la tecnología, la mayor parte de los profesionales que salen, salen con unos conocimientos ya básicos de tecnología, se habla mucho de los nativos digitales, pero de otra forma se hacen falta mucho más profesionales con mucho más conocimiento en tecnología, que hay que seguir fomentando las vocaciones STEM, esas vocaciones por la ciencia, por la tecnología, por la ingeniería, por las matemáticas, que al final se ha visto, de hecho y se ha comentado varias veces, que de toda esa transformación se van a destruir algunos puestos de trabajo, pero se van a crear muchos, y esos todos liderados por las tecnologías STEM, de lo que será algo cada vez más necesario por todas las empresas. Yo creo que el sistema actual, el sistema educativo actual, primero, tiene que seguir promoviendo todavía más el que es el conocimiento por la tecnología y por las ciencias, tiene que ser consciente de que, igual que hoy en día todo el mundo es consciente de que el inglés es básico para cualquier profesión en el futuro, los lenguajes de programación, el conocimiento de la tecnología lo será en esta nueva etapa que estamos iniciando, y luego tiene que fomentar esa serie de valores y de principios como es la creatividad, la flexibilidad, que hoy en día son cada vez más necesarios. No solamente hay que ser muy buenos técnicamente, sino ser capaces de adaptarse a este nuevo entorno cada vez más cambiante y que requiere profesionales cada vez más innovadores, más creativos, más flexibles. Yo creo que desafortunadamente no hay muchas, yo creo que nos seguimos guiando por un sistema educativo muy de otro siglo, que está más focalizado en crear y formar profesionales para pasar la selectividad, o como se llame ahora, y entrar a la universidad, que realmente profesionales como las empresas necesitamos. ¡Gracias!